El Departamento de Policía Magdalena Medio se permite informar que el día de ayer se tuvo conocimiento de la circulación de un escrito impreso asociado al ELN en que se emite amenaza contra el señor Luis Alberto González López, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Las Parrillas de Barranca Bermeja. Es de anotar que a la fecha el señor Luis Alberto González López cuenta con un esquema de protección tipo 2 asignado por la UNP, el cual consta de dos escoltas, un vehículo, chaleco balístico y celular. Asimismo, por parte de la Policía Nacional, en cumplimiento del Decreto 1066 de 2015, el ciudadano es beneficiario de medidas preventivas de seguridad consistente en rondas y revistas policiales, comunicación y capacitación constante con la Oficina de Derechos Humanos del Departamento de Policía Magdalena Medio. Por disposición de la Dirección General de la Policía Nacional, investigadores especializados del cuerpo élite de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, actualmente adelanta investigaciones para el esclarecimiento de diferentes hechos de amenaza, de los cuales viene siendo víctima este ciudadano. Igualmente, ante este último hecho, se realizaron actividades de investigación y verificación en el sector donde aparecieron estos escritos.